Imagínense esto, para empezar yo en las partidas yo saludaba a todos Ahora, ¿A poco de verdad Limits es tan rusher? A diferencia mía, que él refilió sus cosas, agarró sus cosas, acomodó su inventario Llegó a mi isla y yo todavía ni salía, yo todavía ni me asomaba Creo que yo todavía estaba abriendo los cofres ¡Cabrón! Todos hagamos brezili O sea, ¿Neta era yo, güey? Ni siquiera se escribe así, ¡Brizzly! Limits fue en la época 2018-18 Y... 17-18 Digamos que Víctor Tesla salió cuando Limits iba entrando Es que miren, vean O sea, imagínense, a lo mejor no lo... 11.exe, este video no lo he visto A ver, vamos a verlo Bueno, ahorita lo vemos Primero vamos a hablar lo que les quería decir Miren, él ya subía desde hace tiempo Pero estás de acuerdo que subió pocos videos Cuando empezó a ser muy reconocido Fue este video, este video en donde me mata, según Tuvo mucho ruido en su momento Fue en febrero del 17 Bueno, es que creo que ya había entrado a Crash Rings en videos anteriores Crash Rings, Russo y Ferenetismo A ver, vamos a escuchar lo que dice al principio Hacemos así, hacemos así Y este tío ha flipado O sea, acabas de flipar en colores, chaval Y Limits, no Que brillo sigo Skywars en Crash Rings Y viendo el apoyo que tuvo el anterior video en Crash Rings Aquí os lo pongo en la pantalla Y es increíble A ver, a mil vistas Ve we Para él mil vistas era mucho Me explico Cuando Víctor Tesla tuvo un video de 10 mil vistas Y videos de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil Limits se emocionaba por un video de mil vistas Cuando Víctor Tesla ya iba de salida Limits iba de entrada O sea, Limits fue 2017-18 Ahora Mira tú por dónde Que ahora te vengo por detrás Vale Vale Tres toques Ahora este Ahora este No creo que sea la vuelta y me haga turnón Ahí está, perfecto Vale, ahora el otro O sea, ve En ese entonces no había reflejos de gato Limits siempre ha tenido buenos reflejos Si la mayoría de personas piensa que Limits es el mejor de todos los tiempos Veamos por qué no volteó en chinga cuando vio a alguien que iba a perlear Tres toques Ahora este Ahora este No creo que sea la vuelta y me haga turnón Ahí está, perfecto Ve we Cuánto le costó hacer esa vuelta No era malo Quiere decir que en ese momento ese era el estándar O un buen jugador Mejor dicho el estándar de un pro player Vale, ahora el otro Madre mía Y en ese entonces Limits era bueno pero no era tan bueno Bueno, su pick de Limits a lo mejor fue en 2018 Como jugador No como números Pero bueno, déjenme ver No, que playoffs, tío, es que we're seeing Curve Lunes Este nuevo servidor Que vamos a traer al canal Y vamos a ver qué tal se me da, ¿vale? Este servidor Yo digo que es bastante difícil sacarse partidas aquí No es que sea difícil Es que es como que los mapas son muy errados Y bueno, ¿por qué está grabando este servidor, Limits? Porque básicamente Me lo habéis pedido vosotros O sea, si no, no estaría grabando aquí ¿Por qué no estaría grabando aquí si es un servidor de Rush? Pues porque no me gustan los mapas Es que Mirad esto, tío, ya Esa época de esos mapas No estaban tan chidos Creo que ese mapa lo hizo Renzo Porque Renzo tenía Como comunicación con los del staff Esa época en la que está jugando a Limits Metieron esos nuevos mapas al servidor Y se dan cuenta de lo que está diciendo Limits La gente le recomendaba ese servidor Porque todos pensaban que era un servidor muy bueno Y de Rushers Y de ProPlayers Y de todo el pedo Y... Si lo era Están todos aquí ¿Vale? Vale, vamos a hacer así Perfecto Ahora se piensa que no voy Vale, qué buena, qué buena Muy bien Ya ven Su aim no era muy bueno Pero porque en ese entonces No era No se acostumbraba a tener un aim perfecto O sea, no estábamos acostumbrados A tener un aim de Steampi Steampi lo tenía Pero un jugador de Skywars O en su caso de UHC Pues no Vale, qué buena, qué buena Muy bien, vale Esto ha sido una jugada que flipas Ahora solo falta que mate a este tío Y como veis aquí Los servidores son como muy Como que te mareas O sea, esto es demasiado raro Como veis aquí Si te caes enseguida O lo que sea O yo qué sé Tienes que llevar bastante cuidado Para no caerte Y ese yo creo que es el principal problema De este servidor Por lo tanto Es que entró en una época limit Ya cuando Crash Rims Ya no era lo mismo O sea, Crash Rims en 2017 Ya valió verga Desde 2016 Ya estaba valiendo verga 2017 que fue cuando entró Este video 6 de enero O sea, literal entró Cuando Crash Rims fue lo peor Vale, vamos, 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 vamos Ahí está, GG Lévate Y nada Vamos a la siguiente partida Este tío no se ha detenido Hemos perdido aquí minutos totalmente Con el tonto este Les ha escondido la vitrina Así que vamos a la otra partida Tienen este mapa, vale El corte se hace igual Este mapa tampoco a mí me gustaba tanto Pero bueno A lo que voy es Limits entró a la comunidad de Skywars E impresionó a los jugadores En una época cuando Cholichan dice que eso en el edit No salió Duxorete Y cara triste Pero aliviada Pero Duxorete Y no era de Skywars Es que Es como poner a Es que no sé por qué ponen a Zeta Kev Por ejemplo Y no es que tenga algo En contra de Zeta Kev Zeta Kev Es el mayor referente De PvP De PodPvP En la comunidad de habla hispana El número uno O a ver No me acuerdo de alguien Puede ser también Rock Rock y Kevin Es como si a mí me pusieras En el mayor representante Del PodPvP O de la comunidad de PvP Competitiva No güey Yo soy de Skywars Déjame ahí Encasíame ahí Me encasían luego en Bedwars Si quieres güey Te la valgo Pero de PvP no Cuando subió este video Limits Cómo me iban a mi canal Que si yo te mató Un jugador nuevo Que si yo te mataron en un video Que si yo te humillaron Que si yo te hicieron mierda Que si yo no sé qué Este video fue muy sonado En su momento Porque me mató No me quiero agrandar el pene Ya lo saben Se los he dicho Pero se los repito Para los que no sepan Porque a muchos no les tocó Jugar en 2017 Tan activamente El creador número uno De Skywars Competitivo Me refiero a competitivo Era Walkie Y después de Walkie Seguía a lo mejor métrica Medio que sprint Y después seguía yo Pero como tal Full competitivo Éramos 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 los más grandes Walkie O sea ¿Quién más después? Nick Ray Pero Nick Ray Era muy inactivo Tú male a esto Que yo no nada más Era creador de contenido En 2016 15 14 Y ya Lo último del 16 Fui top número uno De Crash Rhymes Del servidor más Pinche rusher y competitivo Obviamente Cuando alguien Humilla a un jugador así Es muy sonado Fue lo que pasó con Limits Este video de Limits En su momento Le hizo mucho ruido Y yo en su momento Vi el video Y dije Cabrón Creo que muchos Cayeron en el error ¿Por qué? Porque yo en ese momento Era cuando ya me fui A subir videos a Hypixel Y yo no era este Unos pocos días antes Subí yo un video A Crash Rhymes Diciendo Chicos Me hackearon mi cuenta Bueno Si sé por qué me la hackearon Mi contraseña era 1, 2, 3, 4 Pendejada lo que sea Me la quitaron Me la robaron Y usaron mi cuenta Creo que no le cambiaron la contraseña La seguían usando Pero ya no la quería usar Como ya no jugaba a Crash Rhymes Pues la dejaba Y había morros Que se metían con mi cuenta La cosa es que se metió un morro Y pues lo hizo mierda Ustedes creen genuinamente Que el número 1 Va a estar así Un pequeño waterdrop Y nos cargamos a este tío Que está en plan Güey No sabe lo que hace con su vida Hasta luego compañeros Exactamente No sabe lo que hace con su vida No es el número 1 de Skywars Brother Imagínense esto Para empezar yo en las partidas Yo saludaba a todos Ahora ¿A poco de verdad Limits es tan rusher? A diferencia mía Que él refilió sus cosas Agarró sus cosas Acomodó su inventario Llegó a mi isla Y yo todavía ni salía Yo todavía ni me asomaba Creo que yo todavía Estaba abriendo los cofres Cabrón Vean videos de esa época De cómo jugaba yo Y yo luego Y hasta hoy en día Obviamente también Luego luego salía de mi isla Porque me quedé media hora Esperando a alguien ahí Y todavía con Con kit ya regalado O sea Todavía tiene menos sentido Pero la gente se creyó Que era yo Y yo nunca subí un video Diciendo No soy yo gente Por eso todas las personas Siguieron creyendo Creo que en este video Se vuelve a verguiar otro quesillo ¿No? Ya tenemos el mapa de temple Y vamos a ver Qué tal se nos da ¿No? Pues nada Vamos allá A ver Todos hagamos brezili O sea neta era yo Güey Ni siquiera se escribe así Brezili Tan hizo mucho ruido Este video Que le comentó Juani Games Ah será este güey Será este ¿Qué está haciendo Juani güey? Limits Voy a dejar un comentario Con lo que pienso De tu canal Por lo que vi Te vi subir de suscriptores Bastante Tienes buena calidad de juego Tanto como comentario Vi el video que hiciste Sobre tu micrófono Y la verdad Con esta calidad Vas a crecer mucho más Si sigues subiendo Craft frames Pero sabes El gran error de tu canal Es que no le contestas A tus suscriptores No interactúas con ello En lo absoluto Solo en el servidor Que son dos o tres Te ponen que son subs Es imposible Que no conozcas A los youtubers Que estuve en craft frames Conocidos como Que si yo Redmons Yo Entre muchos más Si seguís así Para abajo Y te digo esto Porque tengo experiencia En youtube En este entonces Juani Era después de mi Estaba Juani O sea yo tenía en ese entonces Entre 10 y 15 mil Suscriptores No me acuerdo muy bien Y Juani tenía Más o menos Como 10 mil Por ahí Puede que tenga razón Siempre intento responder Lo que puedo Pero por falta de tiempo U otros motivos No puedo contestar todo De todas formas Gracias Valoro mucho Comentarios como el tuyo Y Limits tenía Menos de mil A lo mejor El Godak dice Ya güey Dime como va a ser El título de este video De que si yo Con ideas Limits les mintió Ese va a ser el título Güey Limits les mintió Tíos No me imaginaba Limits haciendo un montaje Hoy en día De Skyward Güey Bueno las canciones De Limits Es rap español A full papa No es tan de mi agrado Esa música Pero si es muy Sé que es muy de él Son perros Son perros Me ladran Por el color De mi aura Mis in you Como Roberto A Lady Laura Crecio en el Puso unas L's Alejandro Dice mejor Pon de título Todos hagamos Brezili Todos hagamos Brezili Wey Chat A ver Díganme algo Wey Díganme algo Wey No me No me No me digan Loco Wey No me juzguen Wey No sienten Como que Está chido Tiene buen nivel Limits Estuvo muy cabrón En su momento Para muchos La puta cabra Pero como que Por lo mismo De que ya no subió Videos Como que se quedó Atrás Wey No sé O sea La única jugada Buena De este clip Fue el puente Y el puente Lo haces Pues por tu mouse O sea Literal ¿Cuál fue lo que me explico? Goten 43 Dice este es el video De montaje de Limits Que más me gusta HTTPS 2 Es por eso que les digo Wey La cabra Como Steampi A ver Obviamente Hay diferencia De cosas de Steampi A Limits Steampi PvP Limits Skyward Pero Steampi Estuvo desde el 2012 Limits No estuvo desde el 2012 En Skyward No estuvo en el 2013 No estuvo en el 2014 No estuvo en el 2015 O sea Si jugaba Pero es como yo decir Yo estoy en OHC Desde el 2015 Solo porque subió un video De OHC en 2015 O 2 o 3 No Y Limits se fue en 2020 21 o 22 Desde el 2020 Ya dejó de ser activo O sea Como que duró Parte del 16 17 18 19 Y a lo mejor Y a lo mejor Parte del 20 Y ya O sea Estuvo como 4 años Ponle tú Si estuvo muy cabrón Si hizo una época Y está muy cabrón Y lo respeto mucho Y sabes que Quiero mucho a Limits Me cae muy bien Limits Porque Limits Hubo una vez Subió este video Dejen les digo cual Este video Autoclick vs Jitter Clicker Legal Limits Limits cuando subió este video Como él y yo Nos seguíamos en Twitter Nunca habíamos hablado Creo Y la única O la primera vez Que hablé con Limits Fue porque él me mandó Mensaje Y me dijo Oye que si yo Me gustaría que reaccionaras A el video Que acabo de subir Creo que tenía minutos De haberse subido Me dijo me gustaría Que lo reaccionaras Algo así Porque creo que Opinas algo Semejante a lo que yo Y era por el tema De que en ese entonces Yo criticaba mucho A los autoclickers Del Jitter Click No tiene el mismo mérito Hacer un puente Con autoclick Que con manera manual O sea Cliqueando bien Y abrirle recto Pues me sale Haga lo que haga Yo dejo el ratón quieto Me quedo pulsando Como veis Que oye Se puede hacer Si Pero tu ves que alguien Lo hace muy muy seguido Que le salga una vez Pues oye vale Pero que le salga siempre Ahí ya tienes que sospechar Bueno este video Fue el que me dijo Y como que el hecho De que me tome en cuenta Para esas cosas No creo que lo haya hecho Con otro creador de contenido O a lo mejor y si Pero como que lo sentí bien Y como que a partir de ahí Dije mira Limits Al parecer Mi opinión Le importa Bastante Interesante Como que hay una relación Entre él y yo Sin necesidad de hablarnos Cosas que yo pienso Él también las piensa Y como que a él le gusta eso Y a lo mejor por eso Él me estima O me quiere O me guarda cierto respeto Y viceversa Ah y otra Por ejemplo Una vez alguien me dijo Que Limits Algo mencionó De que para él En un directo Creo le preguntaron Que para él Quienes eran de los mejores De Skyward Entre los que dijo O a lo mejor Nada más dijo a uno No sé si dijo a más Pero si me mencionó O sea como que por esas cositas Como que si le guardo Respeto al Limits Limits En mi corazón Papá Pero bueno La cosa es que No quita que Yo soy creador de contenido Y critico el contenido Porque soy crítico Aparte porque me gusta Criticar a lo güey No quiere decir que Porque critique el video De Limits Ay odio a Limits Creo que no estamos Pendejos para pensar eso No Güey está raro ¿No? Que haya hecho este video No sé No siento que sea de Limits Mira por ejemplo Hasta aquí se le notaba Más level Que en el último video Que subió 360 Papá Está chida esta canción Güey Esta si me gusta Goten Para que veas Limits Prime Skyward Versus Que si yo No llevo la cuenta Cuantas va ganando Quien güey Güey creo que ya Ya lo empate Güey ya lo Ah 8 de 10 güey Para alguien Que fanea A Limits Que dar casi Empate Contra Limits Que se me hagan Que se me hace Que se me hace Que se me hace Que se me hace Thoして me hace